Marín Jamás te dejaré Jamás Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor Lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás Te dejaré ¡Bravo! 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 ¡Bravo!